¡Vamos a que llegamos! ¡Hara un escándalo! Y cierro con la heredera, mirá. Les vamos a presentar a Isabela. La nieta de Amalita Lacroze de Fortabat. Una de las mujeres más ricas de la Argentina y más poderosas. Fallecida. Ya no está entre nosotros. Dios la llevó con ellos. Dios la llevó. Lo cierto es que su hija Amalia Amoedo, que es esta que está acá, tuvo a Isabela que quiere ser la nueva Kardashian. ¡Ah, me encanta! Y les vamos a presentar. Esta es Kardashian, Kim Kardashian, por supuesto. Quiere ser Instagramer y la rompe en las redes una tapada hasta ahora que por primera vez aparecen escandalones. Isabela, la nieta de Amalia Lacroze de Fortabat, de Amalita, tan conocida. Adri, acompáñame en esta virulencia. Sí, esto es virulencia. Tremendo. Mirá cómo está. ¿Qué ella ve de esta chica? No, ella... Miremos la cantidad de seguidores y miremos después la cantidad de seguidores que va a tener a partir de mañana. Ella es la heredera rebelde de una de las cinco fortunas más grandes de este país. Buen título. La de Loma Negra, Loma Negra, es la nieta de Amalia Lacroze. Es la heredera rebelde de Loma Negra, nos encantó el título. Bisnieta, bisnieta. Es la... Chicos, no es la nieta. Es la bisnieta. Claro. Inés La Fuente. Es la bisnieta. Es la hija, es la nieta de Inés La Fuente. Claro, la hija de Amalia es Inés La Fuente. Sí, mirála aquí. Esa. La bisnieta de Amalia Lacroze de Fortabat. Muy bueno. Chicos, quien dijo la nieta está despedida. Es la bisnieta. Pero volvemos a Inés La Fuente. Volve que te necesitamos. Gran mujer Inés La Fuente, la conocí. Gran propinera de teatro, ¿verdad? Inés La Fuente tuvo a Amalia Moedo. Sí. Y Amalia Moedo tuvo a Isabela, que es jovencita, que es la bisnieta de una fortuna y es la heredera rebelde, porque hace su vida, mirá que parecita a Angelita Torres. Sí, es verdad. Y quiere ser la heredera rebelde Instagramer y ser la nueva Cardazzo. Así que la presentamos y mañana la seguimos. Mañana veremos. Sí, nos vamos. Chururururú.